Sí, esto explícalo. Ok. Ok. Lo que la gente siempre nos pregunta es la diferencia entre el Z3 y las generaciones anteriores de la familia Z. Y aquí es un, no sé, claro, es otro asset de Sony que realmente nos distingue, es el PlayStation 4. Y lo que se puede hacer aquí es algo que se llama Remote Play. Y Remote Play, bueno, simplemente es así. Si yo estoy en mi sala, estoy jugando con mi PlayStation y quiero irme, que sea, a la cama o a la cocina y hacer algo, yo puedo montar el DualShock Controller. Hay un pequeño accesorio que nosotros vendemos que es simplemente un clip y te permite conectar a través de tu red de WiFi de casa al PlayStation 4 y seguir jugando. ¿El accesorio es esto? ¿El accesorio es esta pinza que conecta? Esta pinza, sí. Y después se engancha con el DualShock. Entonces, tú estás jugando, pinchas el Z3 y por la WiFi de casa... Sí, y conectas a tu PlayStation 4 y después puedes ir a otras habitaciones de la casa. Y puedes estar jugando al juego tranquila. Ah, bueno, bien, aquí se ve perfectamente la doble. Sí. Tienes que estar siempre cerca de la WiFi. En casa, por ahora es en casa. ¿Para cobertura WiFi? Sí, cobertura WiFi. ¿Y qué vale el accesorio? Tema de precio, no. Sobre todo accesorios no estoy tan al tanto, pero sí. Vale, o sea, es absolutamente estándar. O sea, tienes la PlayStation 4, el Z3 y el accesorio. No te falta nada más. Sí, sí. Vale.